Hola a todos y bienvenidos a Leyes of Fear 2. Continuamos con la venganza de los Firs. Y la historia de los dos hermanos. Y el barco que al final se ha hundido. La cuestión es que si se ha hundido... ¿Ves ahora? Tienes que me arruinar. Tienes que me arruinar. Tienes que me arruinar. Tienes que arruinar. Tienes que romper todos los cristales. Pues muy bien. ¡Manzana! Un ancla. ¡Me han tirado un ancla! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Viene el otro! No. Este lugar... me suena. Con toda su clave y confusión... Es un monumento a tu fortaleza. Un poeta de tu indecisión. La sala del jarrón que se rompe. ¡Yuuuh! Es rompido. ¡Halo! Justo como tú. Siento que yo. Tienes que conseguirme. Tienes que escribirme en el cerrado. Me llamas del cero. Pero otra cosa ha respondido. El jarrón está ahí y aquí vuelve a surgir. Tic tac, tic tac, tic tac... Tic tac, tic tac, tic tac... ¡Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac! Ruido y pitidros. La película. La película. Falta un botón, falta un... ah, ya está. Eh, ¿por qué estoy ahora de lado? Adiós, eh. Adiós, Frankie. Pásalo bien. ¿Se encuentra bien? Oiga. Creo que se encuentra bien. ¿Ya? ¿Está bien parada? Muy bien. Está bien parada. Lencería y gamusinos. ¿Qué es esto? No. 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 ¡Que he mirado ante las brasas! ¡Que he mirado ante las brasas! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Duele! ¡Ah! ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Mira por aquí! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Pasa! ¡Ey! ¡Coleguis! ¡A ti te reconozco! ¡El del ataco! ¿Vais bien, no? Al final, tengo que estar muy enfadado con vosotros. Al final no vinisteis al bar a tomar algo, ¿sabéis? Os dije que tomáramos algo y no vinisteis. Me parece muy mal. Sois unas malas personas. El pobre pequeño Jimmy. El pobre pobre pequeño pequeño Jimmy. Siempre la víctima. Siempre el desastre. Un encargo... Me deteniendo. O no. No, no. Tú otra vez no. Deja en paz. No. Al final ya verás como es ella la que se ha ido y ha dejado el hermano atrás. ¡Pero no! Dejen saber que no me hubiéramos la oportunidad. Uff... A ver, esto es un dolor. Espero que estemos bravos esta vez. No creo que puedo. No puedo. Tú... Tú no puedes ayudarme. No en él. Y peta todo por su culpa. Sería algo bastante absurdo, pero oye... Niños de personas mueren porque un niño pequeño se suicida. Esa sería mi final trabajo. Para reclamar lo que fue perdido. Para dejar el fuego desplazado. Para reivindicar la verdadera flame. Pero ahora la luz... Es casi desaparecido. Es perdida. No. 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 muy bien, en fila. Vamos, levantaos, ah. Mira, solo desde el resplandor. Una vida que nunca fue tu, sueños que no tenía derecho de sueñar, demasiado miedo de ser tú mismo, demasiado malo de ser alguien más. Estamos en el Overlook. Sí, estamos en el Overlook. Juega con nosotras. No. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Rocky, vencedor de peleas, vale. Vale, con calma, eh, con calma. Oh, no. Captain. Captain. Supongo que teníamos un enfrentamiento final contra el Ente, aunque... Ahora se esconden. Antes salían para interrumpirnos y ahora se esconden. Como si fuesen... Ya. Gracias por dejarme pasar... ...a esta gente. ¿Eso es un póster? ¿Eso es un póster? Monedas. Ciertamente esto es una historia sobre... ...la soledad, depresión... El 1 era una historia sobre la ira sobre sí mismo. Ruidos y pitidos 2. La venganza de los ruidos y pitidos. Más ruidos y pitidos. A ver. ¿Queréis dejar de hacer ruido? Oh. Esto... Esto es la parte que mola. Es cómo reutilizan... Lo anterior... ...en las texturas. Ver, no estoy diciendo nada. Pero ya estoy diciendo nada. Ver, no puedo. No puedo vivir por siempre. No puedo vivir por siempre. Solo puede ser. Piensa en lo que has hecho. Piensalo. Que me ha dado. Ya no estás junto. Manzanas. ¿Quieres saberlo? A ver. Agarra. Ahí. Yo qué sé. Tú sabrás. ¿Cómo te sientes? A ver. Háblame de tu madre. Mi madre murió cuando me dio luz. Vale. Cuéntame algo sobre ella. ¿Cuántas vidas has matado? Solo por casi existir. Existir, pero nunca ser. Sí. ¿No sería mejor si solo saliera? Vale, supongamos que somos el niño. El niño que para existir ha matado, entre comillas, es decir, ha matado, entre comillas, a la madre. Luego murió el padre. Luego murió el padre. Y supongamos que muere la hermana. Sí. Creo que hay un síndrome que es la culpa del superviviente. Cuando hay un accidente o algo así, los supervivientes empiezan a estar derrimidos por el tema de... ¿Por qué yo...? RUIDOS Y PITIDOS 3. La película. La venganza de RUIDOS Y PITIDOS. Aún más RUIDOS Y PITIDOS. RUIDOS Y PITIDOS. De side de RUIDOS... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y se convirtieron en una constelación. Ahora falta el típico efecto manga de la estirita del brillito PING. Buen cañón. Nada. 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 No. No. Vuelta y vuelta. El mundo va dando vueltas. Y ahora, ¿dónde tengo que ir? Uy, como mola, es la cabeza del cilope, ¿o se vuelve por aquí? A ver, por aquí no puedo ir, por ahí parece que sí. O sea, ¿no venís a tomar nada conmigo? ¿Estáis aplaudiendo? ¿Vais a probar? Oh, no. Ahí viene. ¿Otro más? ¿En serio? ¿Otro más? ¿De frente? Justo de frente viene otro más. ¿Sabemos lo que somos pero no lo que podemos ser? Bueno, eso es muy relativo. Es que no iba a saber lo que es. Vale. Vale. Oh, no. Mi nombre. Sí. Vale. Fácil es. No одну. Akito... Esa es trampa. Estaba muy por detrás. Les acababan siete maniquíes de ventaja. Y este es el pasillo de... ¿Qué le pasa? A mí así se frena. Y así se le da velocidad. Estoy terminado. Todos nosotros. No podemos ser más adelante. Ojos. 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 Ojos rebotantes. Pues ya llegan al techo. Nada. Se quedan ahí. Los otros sean más divertidos. Rebotan hacia los lados. Ojos. Ahí está esto. ¿A qué? ¿Dónde hay que ir? ¿A qué? ¿A qué? Cabeza de maniquíes. Bienvenidos al fin del mundo. Aquí para ver monstruos. ¿A qué? Cabeza de maniquíes. ¿Cuánto tiempo puede durar un hombre? Antes que se vuelve a ash? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? De todos los pasados años... De todo el dolor que te llevó... Para llevarte aquí. No sabes quién eres. No sé quién eres. No sé quién eres. No sé quién eres. No sé quién eres. ¿Cuántas veces? No sé, no sé. Ah, no sé qué suceder. cuando te faltas a tomar el control. Hmm... ¡Mira a ti! ¡Tvistible! ¡Farmable! ¡Farmable! ¡Tvistible! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Así que sí, lo que nos perseguía era la representación nuestra. ¡No! El bebé que nunca habla... ¿Has encontrado la voz? ¡Suscríbete! 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 Me, a night to remember Shame, I won't be there to sin You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other, there's no other way You act on instinct, you see, you react, it's so easy to pull your strings You hesitate, you look for a better way, nothing is ever easy You struggle against the current, fight, against all odds In the end, there is no right or wrong, there is only James! Lily! James! Listen to me, you have to go No, I'm not leaving, I'll find a way to reach you I know you will, you're strong, stronger than you know We'll be together again, no matter how long it takes, I will find you I will De Oakland The delicacy In the end of the day ow Y ahora en teoría ya no hay monstruo, no, bueno, monstruo, en teoría ya no hay. Se está comiendo el muñeco. Si, donde estaba yo, tendremos que ser nosotros. La flamia divina, nos muestra que hay otro camino. Dejamos estar juntos, siempre y siempre y siempre. Lo que dice es que es hora de comer, estoy seguro que me encontrarás bastante bien. Gracias. No creo que sea tan fácil. Gracias. 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 Sofid 2. Espero que os haya gustado la historia. Y volveremos a vernos. Nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Un saludo. Asi. Asi.